Aquí CienciaVit. Hoy vamos a ver los cambios de estado del agua. Aquí tengo un trozo de hielo que como podéis ver es agua en estado sólido. Ahora vamos a calentarlo para ver cómo cambia de fase. Le ponemos un fondo negro para que se vea mejor. El cambio del estado sólido al estado líquido se denomina fusión y en el caso del agua se produce a 0ºC. Por otro lado observamos que hay burbujas en el agua. Se trata de vapor de agua. En esa zona la temperatura ha alcanzado los 100ºC. Ahora el agua está entrando en ebullición. En la zona que hay burbujas ha alcanzado los 100ºC. Este cambio de estado de líquido a gas se llama ebullición. No debemos confundir el vapor de agua con ese vaporcillo blanco que vemos salir cuando el agua hierve. Esa nieblilla se trata de finísimas gotas de agua en suspensión. También es un aerosol. Es agua en estado líquido en el aire. El vapor de agua es un gas invisible. Si dejásemos el agua más tiempo hervir, acabaría por desaparecer del vaso. Al apagar la llama, la temperatura del agua desciende y con ella el número de burbujas. Llega un momento que ningún punto del agua alcanza los 100ºC. Ahora toda el agua está de nuevo en estado líquido. No debemos confundir los aerosoles con los gases. Polvo, humo o niebla son aerosoles. Se trata de partículas sólidas o líquidas muy finas en suspensión en el aire. Un fuerte abrazo a la novelista y guionista de televisión Esperanza Mendieta Quintana, fiel seguidora de CienciaVit.